Ahora otra de las cuestiones que hacen al presente y al futuro de YPF, los interventores de esta empresa, hablamos de Julio De Vido, también de Hacel Kicillof, continúan con diversos encuentros, concretamente con representantes de empresas petroleras que operan en la República Argentina. Una reunión con el señor interventor de YPF y su equipo, en la cual Medanito Sociedad Anónima, como empresa petrolero nacional, ha tenido la satisfacción de arrimar a esta nueva YPF planes de inversión, de trabajos de inversiones concretos que pueden potenciar rápidamente los yacimientos medianos, ese es nuestro objetivo, los yacimientos medianos de YPF, logrando producciones mayores o si no producen nada, comenzando a producir petróleo y gas que sabemos que están contenidos en los reservorios del subsuelo. ¿Cuál sería la inversión? Nosotros a las 4 de la tarde tenemos una reunión ya con los cuadros técnicos donde vamos a chequear yacimiento por yacimiento y según la cabida que nos den, vamos a cuantificar las inversiones. ¿Usted es el área de influencia de Medanito? No tengan duda que van a ser importantes las inversiones porque Medanito tiene la condición de ser una empresa con muy buena trayectoria, con financiamiento nacional e internacional a disposición. ¿El área de influencia de ustedes cuál es el área de influencia donde explotan? La cuenca neuquina, nosotros estamos en la cuenca neuquina que incluye las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa.